A continuación la biografía de Juan León Mera. Juan León Mera nació en Ambato el 28 de junio de 1832 y falleció el 13 de diciembre de 1894. Abandonado por su padre y criado por su madre, su educación fue autodidacta. Fue escritor, político y pintor, lector apasionado, se destacó por su amplia cultura, militó dentro del lidiario conservador y ejerció altos y diversos cargos, entre otros gobernador de la provincia de Cotopaxi. Creó la letra del himno nacional del Ecuador junto a Antonio Neumann y fue miembro de la Real Academia Española del Lengua. Es considerado uno de los precursores de la novela ecuatoriana por su famosa novela Comandá publicada en 1879. de la cual hablaremos a continuación. Resumen de la obra Comandá La historia de Comandá comienza hablando del volcán Tunguragua, el cual tiene una hermosa figura cónica y de cumbre siempre blanca. De él surge el río Pastaza, donde se desarrollará la historia de Comandá. En Río Bamba, Domingo de Orozco, un hacendado que pierde a su esposa Carmen y a su hija Julia en un incendio causado por una rebelión indígena, sobrevivió salvando únicamente a su hijo Carlos, con tan solo 10 años de edad. Llevándolo a buscar un refugio en Jesús, llega a un internado para curas. 20 años después, Domingo de Orozco catequizaba a los indígenas del oriente, y en tanto su hijo ya joven, pasaba por la selva conociendo toda su belleza. Cierto día, vio a una joven muchacha de hermoso físico, ágil, ojos claros y de largo cabello. Su nombre era Comandá, que quiere decir patillo blanco. Comandá era hija del jefe indígena Dongana, cabeza de nieve, y Pona, la hechicera. Tenía además dos hermanos que nada se parecían en lo físico ni en lo espiritual a ella. Eran todo lo contrario, odiaban a los blancos, pero ella la amaba. Carlos y Comandá se enamoraron perdidamente. Era un amor puro. Los dos se sentían atraídos y habían escogido un lugar en donde dos palmeras crecían entrelazadas. Era el símbolo de su amor. A pesar de que Carlos amaba intensamente a Comandá, no podía tocarla, ya que era una de las vírgenes del pueblo, y debía permanecer así hasta la fiesta de las canoas. Porque si no, Munya, el mal de la selva, la iba a castigar. Ya que debía participar en la fiesta de las canoas, decide que Carlos la acompañe, aún arriesgándose a los peligros de la tribu. Los hermanos de Comandá se dieron cuenta de que Carlos estaba ahí, y varias veces quisieron matarlo, pero Comandá siempre lo salvaba. Su padre se entera del romance entre Comandá y Carlos, y la obliga a casarse con Yawarmaki. El gran jefe Yawarmaki era un viejo enfermo, el cual acepta que Comandá sea su séptima esposa. Decide ir en busca de Carlos, tomando una canoa, y al llegar al otro lado del río, se da cuenta de que Carlos no estaba, pues lo habían tomado prisionero, y decidieron dar a cambio a Carlos por Comandá. En la luna de miel, Yawarmaki muere por un ataque de otra tribu. Como es tradición, Comandá tenía que morir para acompañarla en su muerte, pero su madre la ayuda a escapar. Después de lo ocurrido, Comandá y Carlos se encontraron en un lugar en el cual intercambiaron llantos, promesas, amor, entre otras cosas. Antes de morir, Comandá entregó a Carlos una bolsita de piel de ardilla. En ella se encontraba el retrato de la madre de Comandá, que era la esposa de Domingo de Orozco y madre de Carlos. Al saber la noticia, trataron de hacer algo positivo, pero ya era tarde, Comandá había muerto. Una confirma la verdad, Comandá era Julia, la hermana de Carlos. Todo era el resultado de la venganza de los indígenas hacia Domingo de Orozco. Semanas después, Carlos decide acompañar a su amada en el sueño de la eterna paz para que no se sienta sola en su muerte. Análisis de la obra, Comandá La forma de expresión de la obra es prosa, la escuela es el romanticismo, el género es narrativo y el subgénero es la novela. El narrador de la obra es omnisciente, ya que está afuera de ella, por lo tanto, narra los hechos en tercera persona y conoce lo que hacen y piensan los personajes. En el tiempo tenemos dos clases, el tiempo gramatical y el tiempo de narración. En el tiempo gramatical, los hechos de la obra transcurren en un tiempo presente y el tiempo de narración es anacrónico inmediarres, ya que empieza desde un hecho central. En el escenario tenemos al exterior y al real, en el exterior Ecuador y Amazonía, y en el real el río Pastaza, las palmeras de Entrelazadas y la hacienda de Don Orozco. En los personajes tenemos los personajes principales y los personajes secundarios. En los personajes principales tenemos a Kumandá y a Carlos Orozco. Personajes secundarios. En este se encuentra Domingo de Orozco, padre de Kumandá y Carlos de Orozco, Pona Lechicera, madre sustituta de Kumandá, Tongana Cabeza de Nieve, padre sustituto, y Jaguar Maki, el jefe de la tribu con el cual tuvo que casarse Kumandá. El tema de la obra es un amor profundo e incomprendido de dos personas totalmente distintas. Crece a pesar de las dificultades y diferencias culturales de los dos. Comentario u opinión. La obra nos demuestra que a pesar del racismo, la xenofobia, las batallas, el odio y la venganza, los seres humanos siempre tienen espacio para los buenos sentimientos, el cual nos motiva a realizar buenos actos pese a que la circunstancia obligue a lo contrario. Kumandá además nos deja una gran enseñanza, como es que todas nuestras acciones, tarde o temprano, tienen sus consecuencias, y que no importa lo que hagamos, estamos condenados por nuestro pasado, e incluso nuestro castigo puede pasar a nuestra descendencia, ya que no hay peor cosa en el mundo que ver sufrir a nuestra familia. ¡Gracias!